Hola papitos y niños del aula sucia, nos encontramos nuevamente en una nueva experiencia que es una gran maratón, la novena maratón de lectura que se va a realizar este día jueves 10 de septiembre de 10 a 11 de la mañana. Este maratón de lectura va a fortalecer las competencias comunicativas en las que cada familia se va a conectar con el entorno a través de diversos textos. Desarrolla la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico reflexivo. Te invito a participar con toda tu familia. Para este maratón chicos y papitos, debes escoger primero un ambiente adecuado en tu casa. En este caso, al aula furcia nos ha tocado la temática del bojo. Miren ustedes como yo he tenido que decorar. Para esto, en familia, vas a elaborar florecitas, arbolitos, pajaritos, el solcito y ve ambientar un lugar de tu casita donde puedas ambientar el ambiente del bojo. Luego debes escoger los cuentos, de preferencia que sean cuentos con dibujos grandes y muy coloridos. ¿Listo? Al inicio de la maratón, de preferencia deben tener un instrumento musical, un simbato, para que todos sepan cuándo va a iniciarse la maratón. Este maratón va a realizarse en una hora, de 10 a 11 de la mañana. Entonces, cuando estamos leyendo, vamos a usar un contómetro. Un contómetro. ¿Ya? Por ejemplo, acá estoy yo, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi abuelito, mi abuelita, mi tío. Y vas leyendo el cuentito y vas con un sticker o vas dibujando un visto bueno. Tú ves cómo lo vas contabilizando, para que al final sepan cuántos cuentitos han leído en tu caja. Luego que termina la maratón, vuelves a sonar tu instrumento musical o el simbato y dan por finalizado la maratón. Luego de eso, vas a compartir sus experiencias con toda tu familia y cada uno va a dibujar el cuento que más le gustó. Por supuesto, a mí me gustó este, miren. Entonces, voy a cortar mi hojita y voy a empezar a dibujar lo que más me gustó. Lo pinto. Y luego, ¿qué vas a hacer? Primero me vas a mandar la foto de tu sonografía. Luego me vas a mandar la foto de todos los cuentos que estás leyendo con tu familia. Y luego vas a mandar las fotos de todas las figuras, de todos los dibujos que hicieron, de los cuentos que más le gustó. Todo eso lo juntas en un collage y lo envías para su web, para yo ver que es trabajado. Ya nos vemos chicos, espero todos tus lindos dibujos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!